¿Qué tal amigos y amigas nordestanos del país y el mundo? Yo más que feliz, agradecido de estar con ustedes compartiendo una vez más las principales informaciones en el ámbito local, regional, nacional y de todo el mundo. Desde ahora y hasta la una de la tarde en el aire su programa Estelar Sobre Todo. Vamos a iniciar inmediatamente con los titulares en el ámbito internacional. El COVID-19 cobra la vida de más de 138 mil personas en el mundo. Ortega insiste que Nicaragua no parará actividades por coronavirus. Presidente de Estados Unidos amenaza con suspender el Congreso. Gobierno aclara no contempla ampliar horario de toque de queda. Salud Pública informa sobre casos de coronavirus aumentan a 3,755 y 196 personas fallecidas. Cancelan director informático de la Junta Central Electoral. Ya en el ámbito local sustituyen al director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional con asiento en San Francisco de Macorís. Tenemos la entrevista a Elía Polanco desde la provincia de Hermanas Mirabal ante el aumento de contagio por coronavirus en esa provincia. También estaremos conversando con Cornelio Hernández, encargado regional del plan Progresando con Solidaridad. Así es que toda la información que usted necesite de la tarjeta Solidaridad, aquí la estaremos detallando. También personas continúan aglomerándose en barrios de San Francisco de Macorís. Esta y otras informaciones las estaremos detallando luego de la pausa. Usted mantenga su sintonía con su fuerza informativa sobre todo. A ustedes las gracias por permanecer en sintonía con su espacio, la fuerza informativa sobre todo. Señores, vamos a hacer contacto con Elía Polanco y con Yurel González, ambos de la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente en el municipio de Tenares. Buen día, Elía y Yurel. ¿Cómo se sienten? Buen día, buen día, Arismendi, hermano nuestro. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está San Francisco? ¿Cómo está la región noreste? Bien dentro de lo que cabe. Mucho coronavirus, muchos contactos. La gente no ha querido respetar la cuarentena en algunos lugares, pero bien dentro de las dificultades. Así es, así es. Realmente la irresponsabilidad que está exhibiendo sobre todo estos pueblos del nordeste, tanto San Francisco de Macorís, como Tenares, como Salcedo, es de muy grave preocupación. Porque, según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública, Tenares es el centro de contaminación, el foco de contaminación más grande ahora mismo de lo que es la provincia de Hermanas Mirabal y parte del nordeste también. Cuando ayer, en el Valentín número 25 del Ministerio de Salud Pública, el ministro arrojó de que en los últimos 25 casos que surgieron, el 75-80% correspondían al municipio de Tenares. Yurel, háblanos un poco sobre lo que has podido percibir por allá, por la provincia de Hermanas Mirabal, específicamente el municipio de Tenares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Buenas tardes, Arimendi. Buenas tardes a mi hermano, mi amigo Elías Polanco. Y a todo este evidente que nos ve cada día, aquí sobre todo. Mire, por aquí la situación que se está dando en Tenares ya es conocida. La verdad es que no estamos tomando conciencia como ciudadanos, estamos siendo muy liberos, muy, muy, muy responsables, por así decirlo. El banco, los bancos del municipio de Tenares están atestados de personas y nadie toma control de esto, nadie le toma las medidas necesarias. Se siguen aglomerando personas, entonces ¿cuándo vamos a salir del virus? ¿Cuándo vamos a salir de esta situación? Hasta el espacio nunca. Elías, sobre el toque de queda, ¿qué tanto lo han acogido las personas de Tenares y de Salcedo, Villatapia? ¿Qué tanto han acogido el toque de queda por allá? El toque de queda no ha sido la problemática. A partir ya de las 4.45, 4.30 de la tarde, 4.45, las personas comienzan a recogerse en sus hogares. Ahí no es donde ha estado el problema. El problema ha estado y radica en que los bancos comerciales, los supermercados, están abiertos hasta las 3 y las 4 de la tarde. ¿Qué ocurre? Se está desplazando un sinnúmero de personas desde el municipio cabecera de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, que está a 12 kilómetros de Tenares, buscando los servicios de la banca comercial, de las remesadoras que están cerradas en San Francisco de Macorís y aquí están disfrutando del servicio. ¿Qué ocurre? Ese tránsito comunitario entre los dos municipios es lo que está haciendo que las personas se aglomeren unos encima de otros prácticamente en los bancos comerciales, en los supermercados, y que entonces aquellas personas que no saben que están contagiados del virus lo estén haciendo reproducir. Y es por ello que hoy Tenares, según lo dice el Ministerio de Salud Pública, es uno de los focos de contaminación más existente ahora mismo y de más contaminación en toda la vida. Elías, 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 dame un permiso, déjame preguntarte algo. Sí. Tú eres el reanudador electo del municipio de Tenares por el PRM. ¿Tú piensas ahora, cuando tomen posesión, tú piensas o tienes proyectado legislar aquí en nuestro municipio algo, una ley de emergencia o un mandato de emergencia para tomar medidas sobre eso? Mira, Yurel, y a toda la gente que nos sigue en la región nordeste, este espacio sobre todo. Ayer conversaba con algunos de los concejales o regidores electos para que desde que nosotros el 24 de abril seamos juramentados a las 10 de la mañana, que elevemos una resolución de manera de que si es necesario que aislemos a Tenares como municipio para que no siga la propagación de este virus, que como municipio, que como autoridades municipales cerremos el municipio por unas 72 horas para ver si el contagio comienza a disminuir. Se escucha incluso, incluso se escucha algo fuera de lo normal. No, tenemos que tomar las decisiones que sean necesarias ahora antes de que esto se nos siga saliendo de control. Y como te reitero, como autoridad municipal electa y que nos vamos a juramentar los próximos días, ya estamos haciendo un documento para elevar una resolución municipal para ver qué es lo que tenemos que hacer para que disminuya el contagio del virus aquí en Tenares. Brevemente puede responderme cualquiera de los dos, el que guste, sobre los productos de la canasta básica de primera necesidad. ¿Han escaseado, han aumentado de precios en la provincia de Manas Mirabal? Yo le voy a hacer eso a Elías, que tiene mejor manejo que yo ahí. En esa situación, Elías, dale, dale. Fíjate, fíjate, Arizmendi, los supermercados de acá del municipio prácticamente han mantenido lo que es los precios, en los artículos de primera necesidad. Quizás unos 5, 8, 10 pesos de diferencia con el precio habitual, pero no una cosa exorbitante como se ha presentado en otras ciudades de la región nordeste y de la República Dominicana. Aquí no han escaseado los productos. Gracias a Dios, esta es una zona muy productora de productos agrícolas, de plátano, de yuca, de batata, de naranjas, cítricos, en sentido general. Y gracias a Dios, aquí hay muchos productos de la canasta familiar. No han escaseado, gracias a Dios. Bien, Elías, Polanco y Yurel de Jesús, desde Henares, a ustedes las gracias por compartir con nosotros estas informaciones desde la provincia de Manas Mirabal. Gracias. Antes de irnos, antes de irnos a David Mendi, pedirle a la ciudadanía, a Yurel, pedirles, por favor, si usted no tiene nada que salir a buscar en Tenares, quédese en casa. Si esto sigue así, lo que se aproxima la próxima semana. La policía, mano dura, mano dura, mano dura, mano dura, trozo de miedo, ya la gente. Así es, así es. Bueno, muchachos, pues muchísimas gracias. Y también a ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por el favor de su sintonía mañana. Esperamos reencontrarnos nuevamente de 12 a 1 de la tarde en su espacio estelar, La Fuerza Informativa, sobre todo. Gracias. 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 Gracias.